Oye, man, flow, el caporal, milenario, cuéntale al ignúgue, que no deben subestimar al tigre. No esperes que te diga, que diga lo que siga, que no te pongas agresiva, tú me gustas, yo te gusto, listo para el patazo, mami estás hermosa, vas a dar el primer paso, yo sé que suena raro, no es el procedimiento, pero si te busco me vas a decir lo siento, no me gustas, no quiero que te luzcas, si tú te me tiras te voy a bajar la blusa, mira que distinto, no me hago el difícil, tú hueles la pólvora, yo soy el supermísil. Vito pa'l despegue, no espere que me pegue, no quiero anzacarme, no quiero que usted la riegue, un juego de palabras, es lo que usted espera, cambiamos los papeles, ya no come manzana, ahora come pera, vente conmigo, te voy a convertir en rapera. Para la cuna tengo el tónico, tónico huecha, pa' que vayamos rápido, tónico huecha, pa' que no tenga pan, tónico huecha, dale baby suave, no te vas a emborrachar. Baby, baby, dale suave, dale suave, dale suave, baby, dale suave, dale suave, baby, dale suave, dale suave, dale suave, baby, dale suave, dale suave, dale suave, baby, dale suave, dale suave, dale suave. A la orden, señorita, ¿cómo usted se llama? No me llamo Bobbeiro, usted se llama, 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 que hoy u es como el señorita, parezca raro bonita, no piense más de mí si solo miro su maldidad. Si usted quiere la va a ver A su casa y al motel Tranquila que no haremos nada Solo conversé Tú con Ron y yo caber Para combatirte bien Tu post power pintaja Pero yo ahora tengo mi poder Joder, tú sí, sí, sí Me piden más whisky, whisky Quiero de esta parte Como si fuera botella Whisky con desespero No me pongas perro Llego tu rapero Vuelve los tiros certeros No pidas paseo Pídeme el camión entero Que después de estar Nos vamos pa' recorrer el cielo Me gusta tu pelo Pa' jalarte Pa' to' aparte Ven, reval Te quiero someter Te, te Te quiero someter Te, te Te quiero someter Te, te Te quiero someter Te, te, te Te quiero someter 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 Te, te, te DJ Chino DJ Chino Esto es perreo